La emisora católica del Tachirá Bien y continuamos con la novena que hemos venido realizando acá en Radio Natividad a Nuestra Señora de los Dolores Hoy tendremos el quinto día de la novena Entonces vamos a iniciar Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes que querría haber muerto que haberte ofendido Y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia No pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Bien, iniciamos con la primera oración Oh Virgen La más dolorosa del mundo después de tu Hijo A cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada Te ruego que nos alcances fortaleza Para sufrir por nuestros pecados Como tú sufriste por los nuestros A fin de que crucificando nuestras pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo Llevando la cruz de nuestros deberes por el camino de nuestra vida Caminando en pos de nuestro Señor Y perseverando constantemente a tu lado Oh Madre mía Al pie de la cruz de tu Hijo Vivamos siempre Y moramos contigo Redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor También te pedimos por tus dolores Que oigas nuestras peticiones en esta novena Y si nos conviene, no las concedas Amén Amén Quinto día María sufre porque los parientes de Jesús no lo comprenden Se acercaba la fiesta judía de las chozas Y sus hermanos le dijeron No te quedes aquí, ve a Judea Para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto Ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él Jesús les dijo Mi tiempo no ha llegado todavía Mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes Me odian a mí porque atestigo contra él Que sus obras son malas Suban ustedes para la fiesta Yo no subo a esa fiesta Porque mi tiempo no se ha cumplido Desde allí, desde sus casas Del Evangelio de San Juan Capítulo 7 Versos 2 al 9 Descubran ustedes esos sentimientos De la Virgen de los dolores Y llénense de compasión Preséntenle al Señor en profundo silencio Los propios sufrimientos Y los del mundo entero Pidiendo la gracia De que ellos no nos aparten de él Amén En este momento vamos a poner en manos de la Virgen Esa intención en particular que cada uno tiene Hemos pedido Con 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 Anclados en Mamita María Hemos pedido continuamente por el fin de la pandemia Hemos pedido por la salud Por la sanación De todas las personas que en este momento Más lo están necesitando Queremos Continuar pidiéndole En esta novena que estamos haciendo Por estas intenciones Y por esa intención que hoy usted trae A la Virgen Quizá hoy Apenas se está conectando a la radio Y apenas sabe de la novena No se preocupe Su oración Llega al corazón de Mamita María Y ella le agrada Que le pidamos Pídale Pídale hoy Pídale algo nuevo Que la Virgen Como Madre buena Si es para nuestro bien Nos lo concederá Porque es así Todo lo que sea para nuestro bien Nuestra Mamita María Y Papito Dios Nos lo concede Todo para que se haga su voluntad Vamos a pedirle a Jesús Y a nuestra Madre bella La gracia De todos los días Decirle Señor Que se haga tu voluntad En nuestra vida Amén Amén Oh Virgen dolorosa Por el dolor que tuviste Cuando por la calle de la amargura Acompañaste a tu hijo Hasta el Calvario Haz que yo también le acompañe Llevando la cruz Que su providencia me ha dado Con humilde paciencia Con digna constancia Sufriendo bien Todas las molestias Que vengan de mis prójimos Amén Amén Oración final Junto a la cruz de su hijo La madre llorando se ve El dolor la ha crucificado El amor la tiene en pie Quédate de pie De pie junto a Jesús Que tu hijo sigue en la cruz Cruz del lecho de los enfermos De los niños sin hogar Cruz del extranjero en su patria Del que sufre en soledad Cruz de la injusticia Y miseria de los marginados de hoy Cruz de tantas falsas promesas Y la desesperación Cruz del abandono De amigos del olvido Y de la traición Cruz de la amenaza y del miedo La tortura y la prisión Cruz de los que sin esperanza Sufren sin saber para qué Cruz de los enfermos del alma De los que perdieron la fe Ruega por nosotros Virgen de los dolores Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad Que nos diste a María como madre Y modelo de cristiano Acrescenta nuestra fe Fortalece nuestra esperanza Y enciende nuestra caridad De tal modo que seamos Signos del gran amor Que tienes para con nosotros Tú conoces mejor que nadie Nuestros sufrimientos y dolores Te pedimos que si es tu voluntad Nos libres de ellos Pero sobre todo Queremos pedirte que ni ellos Ni nada Ni nadie Puedan separarnos jamás de tu amor Ni quitarnos las ganas de vivir Te presentamos nuestra oración Por medio de Jesucristo Señor nuestro Tu hijo e hijo de María La Virgen dolorosa Él vive y reina contigo Y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Al Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Les damos muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta novena Nuestra Señora de los Dolores Vamos a seguir todos estos días Haciéndola a la misma hora Dios mediante Invitarles por favor A que continúen acá A través de Radio Natividad Ahorita vamos a tener Nuestra Santa Eucaristía Y luego de la misa Vamos a tener un concierto Supremamente especial Acá privadito Que más privado Que usted lo va a escuchar en su casa Va a poder prender Su radio Y va a poder Sintonizar este concierto Tan hermoso En honor a nuestra mamita María A nuestra reina A nuestra Virgen María De Jerusalén Mañana Nosotros vamos a tener Nada más y nada menos Que el cumpleaños De la Casa de Oración Son 11 años De acá De la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Mañana va a estar La reliquia Del velo De la Santísima Virgen María Acá Y bueno Usted la puede ver ¿Verdad? A través de YouTube Usted se puede Sintonizar con nosotros A la misa Las Eucaristías Quedan grabadas En vivo Se puede conectar Vía Zoom También Y usted allí va a ver La exposición De la reliquia Del velo De la Santísima Virgen María Y usted va a poder Orar Ante la reliquia Desde su casa Que belleza La tecnología ¿Verdad Doris? Todo lo que nos ha permitido De verdad que sí Ha sido una bendición Y fíjense ustedes Hoy que celebramos La fiesta De nuestra Mamita María Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Es un momento Propicio Doris Para poder decirle A nuestra audiencia Que este domingo Vamos a unirnos En una fiesta de fe Fíjense Nuestra congregación Venezolana Las hermanas Agustinas Recoletas Del corazón de Jesús Este 13 de septiembre Conmemoran Que la fundadora La Beata María De San José Hizo su primera comunión Ese día Pero más allá de eso Que es un hecho Supremamente relevante Ese día Hacen su primera Toma de votos Cinco jóvenes Amigas mías Quienes les mando Un abrazo enorme Y pasan De novicias A religiosas Esa es su primera Profesión De votos A las 10 de la mañana Entonces De verdad Desde acá Nos unimos A esta fiesta de fe Y hoy Como celebramos La fiesta De la Virgen de Coromoto Vamos a pedirles Desde sus casas Les pido En lo particular Vamos a pedirles Por esas cinco Vocaciones hermosas Que sigan siendo Frutos de santidad Y que cada vez Seamos muchos más Los que le digamos Sí al Señor Y podamos entregar Nuestra vida Al servicio de Él ¿Para qué? Para darle la gloria Y la honra A Él Amén Qué hermoso Que Dios las bendiga De verdad Es algo hermoso Es así Es así Para la gloria De Dios Para la gloria De Dios Entonces Realmente unirnos A esta fiesta de fe Se los pido Desde ya 10 de la mañana De este domingo 13 de septiembre Ese día cumpleaños Mi papito también Entonces realmente Que para mí Ese día Es un día Supremamente especial Entonces Que para todos ustedes Que nos están Sintonizando Y que desde ya Nos estamos preparando En esta festividad De nuestra Virgen de Coromoto Sea para ustedes Motivo de alegría también Que vamos a tener Cinco nuevas religiosas Este domingo Para darle gloria Al Dios de Israel Amén Así es Bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Estuvimos acá En cabina Para servirles Porque lo que hacemos Es servirles a Dios No hacemos más nada Mamita María Hoy de fiesta Por favor No se aparten De nuestra sintonía Somos la 101.7 FM Acá en la zona metropolitana Y la 95.7 FM En la zona norte Salimos en Cúcuta también Y por favor Venimos con la Eucaristía Y luego con este concierto En honor a la Virgen Hoy nuestra Reina Está de fiesta Amén Feliz y bendecida noche Para todos Amén Amén